¡Ajá! ¡Ajá! Ya está dormido. Está bien dormido ya. Déjalo. ¿Está dormido, Rafa? ¿Sí? ¡Ay, qué bonito el niño dormido! ¡Listo! La risa es la que viene. Te hagas patolino. Está bien dormido, no más que ustedes cómo le hacen. Rafael... No le creen, está muy dormido. Muy despierto está. Sí, está bien dormido. ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ay, sí! ¡Está siendo... ¡Está siendo...